Es un caso de rabia canina, no precisamente en nuestra región Cusco, es en el distrito de Yalli, que pertenece a la región Puno, pero sin embargo es un distrito que está en frontera con la provincia de Espinar, específicamente con el distrito de Pailpata. Entonces, en esa zona ha sido mordida una persona, una señora de 59 años, por el perro positivo a rabia. Esta señora está recibiendo tratamiento antirrábico en el hospital de Yalli, pero sin embargo nosotros estamos tomando las medidas del caso, ya haciendo un barrido de vacunación canina en el distrito de Pailpata, el cual va a permitir que esos perros pues estén inmunizados y no transmitan la enfermedad. Lo que indica que la señora está fuera de peligro. Sí, en estos momentos la señora está siendo vacunado con vacuna antirrábica y los médicos del hospital de Yalli están monitoreando su estado de salud. Ahora, conociendo de que se está presentando esto en la frontera de Cusco con Puno, ¿podría llegar al Cusco a la región? Sí, es posible, dado que últimamente en la región Arequipa siguen produciéndose los casos de rabia canina. Asimismo, también en Puno siguen. Es probable que esta enfermedad ingrese a nuestra región, nuestra región Cusco que hace 19 años que no registramos estos casos. Es probable que haya una reinfección debido al tránsito o al flujo migratorio de las personas de Puno al Cusco, de Arequipa al Cusco. Entonces, estamos en esa probabilidad. ¿Qué medidas preventivas para que esto no se siga? Principalmente a las autoridades de Arequipa, de Sikwani, Espinar, se evite llevar o permitir que las personas transporten animales de Puno al Cusco o de Arequipa al Cusco, principalmente perros, que son los reservorios de esta enfermedad. Bien, hablando sobre la paciente, ¿cuándo ha sido mordido, doctor? ¿Cuándo sucedió esta incidencia? Sí, la señora ha sido mordido el día 17 de enero, ¿no? Entonces, el día 19 recién se ha aproximado al establecimiento, al centro de salud de Yauri, entonces, donde ha sido debidamente atendida. En este establecimiento, también la señora ha recibido ya el suero antirábico, que es un producto biológico que va a incrementar inmediatamente los anticuerpos para evitar la rabia en el organismo. ¡Gracias!